Encuentro entre esas dos glorias del béisbol de la República Dominicana, Junior Novoa y Miguel Tejada. Parecería como extraño este encuentro de dos equipos antagónicos, las Águilas Ibaeñas y los Tigres del Licey. ¿Qué tienen que decir al respecto sobre esta visita en el día de hoy a Ocoa? Bueno, nos sentimos bastante bien. Estamos en una encomienda de nuestro señor presidente de quequear las condiciones de los estadios y de la posibilidad también, venimos también de parte de la LIDON para la posibilidad de que Ocoa pueda ser en el futuro, tener su propia franquicia de la Liga de Verano a nivel nacional que vamos a hacer. Entonces, pues estamos chequeando las condiciones de los estadios tanto en Madrid como en Ocoa. Y nada mejor que acompañarse de esta gloria nacional como es Miguel, y ahora pues de nuestra gobernadora que nos acompaña y así es que la compañía se pone cada día a la noche. Miguel, sobre los planes futuros. Bueno, ya Junior lo digo todo, porque nosotros yo como no es palotero, como americana y del sur, pues estoy diciendo parte de la noche para que Junior y esta grande posibilidad pues puedan venir a nuestro sur y poder hacer lo que se está haciendo y poder estar ahí, en suerte, para poder colaborar con lo que pueda también para que esto sea una realidad. ¿Qué se siente ser admirado por tantos fanáticos desde cuando jugaba y se decía que era un pelotero patriótico en la República Dominicana? Bueno, yo creo que ese ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado. Quizás mucha gente piensa que los regalos han sido los logros que han logrado en la Liga. Pero para mí, yo creo que ha sido más importante lo que me ha dado la gente después del retiro. La gente me ha demostrado que aquellos aplausos no eran solo los niños por el vuelo, sino que ahora que yo no doy los latazos pues la gente sigue amándome, queriéndome y saludándome a la calle. ¿Qué le parece la provincia de San José de Ocoa? Bueno, yo venía diciendo el camino que creo que es uno de los pueblos que tiene a las mujeres más lindas. ¿Sí? Sí, según me dicen. ¿Y qué? No, porque yo no viví aquí todavía. Pero de que entré, yo digo así. ¿Y no vos? ¿A qué vio? Bueno, la verdad que me gusta mucho la gente, la gente, el cariño de la gente, la amabilidad, la educación y sobre todo la buena seguridad que tiene este pueblo. Gobernadora, sobre esta gloria del béisbol de la República Dominicana, Junior Novoa, el estelar también, Miguel Tejada. Miguel y... Bueno, yo estoy feliz de recibirlos aquí en mi provincia. Ustedes saben que hace ya una semana que venimos dando seguimiento a lo que hoy es la restauración de nuestro club. Ya está en manos del EDI, del ingeniero Rafael Salazar y pronto van a empezar los arreglos. Agradecerle al presidente que nos está tomando en cuenta con lo que es el área del deporte, a los que es el ministro de deporte, a San Vilara. Agradecerle, porque sé que se ha empeñado mucho en la visita de ustedes. Ustedes se interesan por el deporte de aquí en nuestra provincia. Y descarguen la pasan súper bien, que tengan una buena corrida y que vengan un más feliz. Ese destacado entrenador, Sandy Lara. Bueno, yo intento darles las gracias a ustedes, felicitarles los futuros de espacio y los felices de tener toda gloria en el deporte. También está con nosotros el señor Camacho, el barro del ministro, el señor Camacho, el señor Camacho, el señor Camacho, como ya le acaban de decir que la gobernadora se está dando los pasos para que nuestro estado sea remozado, ya que lo necesita. Estas personas vienen aquí a nuestra provincia para que eso sea una realidad. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y vienen buenos proyectos para hacer un señor el COVID. Muchas gracias.